Una pareja de motociclistas resultaron lesionados al ser golpeados por una llanta que segundos antes se había desprendido de un taxi en marcha cuando circulaba por el sector del mercado mayoreo. Marjorie Jarkin nos cuenta más. Bilba Martínez circulaba de los semáforos del mayoreo hacia el oeste cuando de forma repentina una de las llantas traseras de su taxi se desprendió, impactando con un poste y luego rebotando en el carril contrario donde venía Yader González y su esposa Carla Membreño en la motocicleta. Yo vengo de mi trabajo, ahora vengo de la unidad del bullo, me bajo ahí, pero de repente, fíjate que el taxi viene en su carril derecho normal, pero de repente se le desprendió la llanta, yo pensé que se le había salido de la balijera, pues la llanta, del baúl, pues que le llaman, pero se le desprendió. Y ahí yo miré que la llanta vino y se cruzó todo esto, directamente impactarla a ella, fíjate, como era impactarla a ella, al impactarla a ella cae, fíjate que había varias vueltas en el suelo. ¿Quién sabe? Venía que más o menos a una velocidad moderada la... Pues fíjate que venía como a unos 60, podemos decir, fíjate, el taxi. Una unidad de la Dirección General de Bomberos prestó los primeros auxilios a la lesionada. Condición estable, presenta golpes en distintas partes del cuerpo y traumas en las extremidades inferiores. La vamos a trasladar a la alemán nicaragüense. ¿No lo había resultado? Solamente ella. Pese a que la conductora del taxi había recién sacado su vehículo del taller, estos al parecer no colocaron bien la llanta, lo que ocasionó el percance vial. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.